amigos en esta ocasión y más porque bueno me da gusto a mí compartir es un talento que ustedes no se pueden perder porque su música no los va a poner a cantar a bailar a recordar a llorar y cómo no hasta para compartir algunas pues medidas espirituosas verdad ella es Karen Maez cómo estás que es mi vida así fue eso que está por este canal hola hola Carlos muy bien gracias a Dios gracias por la oportunidad de conectarme a través como dices aunque sea de este medio esperemos que pronto podamos hacerlo de manera presencial e ir a visitar a toda la gente de Ciudad Juárez Chihuahua que seguramente así va a ser y nosotros encantados de que puedas venir a cantarnos porque además de que tienes una voz pues bastante característica un talento increíble para la música y además de nuestra música mexicana y con ese sencillo que estás promocionando a mí me sigue doliendo que a muchos nos ha quedado en algún momento de nuestra historia amorosa que nos han roto el corazón y de esta manera sí así es a mí me sigue doliendo que este tema es autoría del intertortoledo compositor de acá mismo de la compañía Bruin de la música es la compañía que está apapachando y apoyando este sueño que traemos en este medio este tema que ha causado tantos sentimientos en todas las personas en todos mis seguidores y oyentes a mi música es un tema muy ad hoc como dices la música es universal y nosotros hacemos música de todo tipo de amor desamor para todo sentimiento y nos enorgullece mucho y es bien satisfactorio el decirlo que la gente lo ha formado parte de su vida nos mandan mensajitos de que ella esta rola está muy buena me quedó me llegó es muy similar a una historia que tuve entonces es una eso es un tema que cuenta una historia pues desafortunadamente de desamor que nadie quisiéramos pasar por eso pero pues es la realidad no desde la vida y y pues le doy gracias a la gente que la hace parte de pues de sus vidas y que la apoyan no y y y y tan y tan hecha para para toda la gente y tan tomada también por por todo el público que se ha colocado entre las favoritas de público de este género dentro de las cinco top en radio aquí en méxico si así es la verdad que nos ha causado muchas sorpresas este tema al igual que mi primer álbum de mariachi que ya por nombre por amor a méxico que este tema de mí me sigue oliendo se desprende no de ese álbum que lanzamos en el pasado año en el mes de septiembre en el mes patrio el que es un álbum muy completo muy variado de temas inéditos y covers muy tradicionales y típicos de la música mexicana de la música vernácula y pues es un proyecto con el cual pasamos meses y meses trabajando arduamente con todo nuestro cariño detallando cada cada cosa hasta que por fin no se llevó la hora de lanzarlo es mi primer álbum que lanzó de la música vernácula y pues yo creo que el nombre lo dice todo por amor a méxico nos hemos dado la tarea de visitar diferentes estados de la república para llevar a cabo filmaciones de vídeos oficiales de de estos mismos temas del álbum siempre resaltando lugares emblemáticos y hermosos que tenemos para compartir que de repente la gente ni siquiera sabe que existen aquí en méxico no sabemos porque yo también soy me cuento no pero para eso nos dimos la tarea de visitar diferentes estados como veracruz estado de puebla estado de méxico guanajuato tlaxcala jalisco y siempre pues representando lo que es méxico con su cultura el arte las vestimentas muy típicas y mexicanas portando orgullosamente el traje de charro entonces es todo un conjunto de desde todo lo bonito que tenemos para resaltar de nuestro méxico y pues ni se diga la música vernácula que es algo que nos distingue como buen mexicano a nivel mundial claro y fíjate que viendo los vídeos justamente de este álbum de por amor a méxico por ejemplo ver o escuchar la cigarra o silito lindo pero en lugares bien emblemáticos de nuestro país más aparte tú además que eres bastante guapa pero pues portando estos trajes típicos pues la verdad es que es un es un espectáculo para uno como mexicano que lo llena con orgullo no si de hecho la música vernácula es el género con el cual yo empecé desde pequeñita tan sólo seis años públicamente a los cuatro ya me estaba mis peninos ahí cantando haciendo show aquí en la familia pero ya los seis siete años fue de manera públicamente y y empecé portando los trajitos de charro interpretando música de mariachi música ranchera y a lo largo de mi vida he venido acompañada de la música y de este género sobre todo y aparte que me siento orgullosa de ser mexicana pues también orgullosa de poder interpretarles a la gente de méxico y del mundo entero porque hemos llegado a más países no nos hemos quedado aquí en méxico no más con esta música la verdad que la gente la valora mucho una valora mucho y la apoya mucho de repente un tiempo que se dejó apagar esta música la tradición de nuestras raíces no de la música vernácula pero me siento bien contenta que hoy en día ya están surgiendo muchas fusiones de artistas que de otros géneros de que no que no nunca habían interpretado la música mariachi pero que ahora lo están haciendo parte de sus proyectos haciendo fusiones de colaboraciones entonces me siento contenta por eso para que no dejen apagar pues la música que nos distingue como un mexicano oye oye karen y yo creo que lo que no puede hacerte de otra forma porque bueno pues eres originaria de guamuchis sinaloa la cuna de nuestro pedro de nuestro pedro infante además de otra de las grandes de la música de nuestro país que es ana gabriel y la abril pues yo creo que el agua que se toma en guamuchis tiene algo que ver porque la verdad es súper talentosa tu hermano también brandon pues que también lo conocemos ya desde hace desde hace tiempo pues la verdad es que son son un cuna de grandes talentos si así es me siento orgullosa de ser de guamuchis y de pertenecer pues a que mis raíces sean de acá de tierra de grandes talentos como lo mencionas y ahorita que mencionaste a la gran ana gabriel a quien admiro y respeto bastante desde siempre y tengo mucho que aprender de ella no y hago homenaje y hago honor en mi primer álbum de mariachi con un tema de ella en tema de simplemente amigos al son del mariachi lo incluye ahí y haciendo honor a ella no y aprovecho no para para comentarles a todos ustedes para que vayan también a escucharlo seguramente así lo vamos a hacer porque la verdad es que como tú lo dices eso es un disco que está hecho con mucho cariño con mucho amor y aparte se nota se nota caro porque tu voz se nota todo ese sentimiento que le que le que le imprimina cada uno de los temas obviamente está súper bien hecho y pues no por nada a la gente le ha gustado lo ha recibido bastante bien que sigue para para los siguientes meses estás ahorita promocionando este es sencillo que mirar es fin de semana y seguramente la gente lo va a tener que escuchar claro sí 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 viene mucha música vienen próximos lanzamientos de vídeos oficiales que ya tenemos cocinados por ahí de los temas de por amor a méxico ya estamos trabajando en el volumen 2 de por amor a méxico también y aprovecho para invitar a toda la gente a que vayan a ver el nuevo estreno que el día de ayer se estrenó un fit que grabamos mi hermano brandon baez y una servidora este tema que lleva por nombre amor de hermanos un tema que habla pues sobre la unión esa unión el amor que existe entre entre los hermanos que no todo es desamor también hay que cantar el amor y pues lanzamos este este tema este vídeo oficial en este mes del para el mes del amor no es el amor ajá para toda la gente que estamos seguros que a la gente les va a encantar y pues todos los hermanos van a sentirse identificados con este tema hay para que vaya a ver el vídeo oficial hay en mis redes sociales en mi página de facebook en el canal de youtube de brindan music y el 10 de febrero la vamos a tener disponible en todas las plataformas digitales la canción el vídeo oficial ya está disponible y el tema ahí en las diferentes plataformas va a estar el 10 oye yo imagino que las que las que las reuniones familiares en tu casa han de ser una bohemia muy mexicano de repente que tomamos a que el acordeón tú cantando y demás o sea que ello ha de ser una verdadera fiesta mexicana no yo creo que aquí todos los días es fiesta porque todos los días se escucha la música abran donde está ahí en los suyos con su acordeón ahí grabando porque también producen música yo cantando por acá hasta mi mamá también se avienta ahí pero sí es algo con el cual desde pequeñitos al igual que mi hermano mayor somos tres hermanos además de brandon que fue prácticamente el pionero aquí en la familia de los hermanos en mostrar este gusto por la música igual con un gran talento que hasta la fecha lo sigue lo sigue y lo sigue disfrutando mi hermano y crecimos juntos siempre éramos los tipos los niños que cantamos en las escuelas acá en cualquier evento o que en las reuniones familiares como dices tú bueno yo creo que la música siempre siempre está presente en cada momento pues es que ya ya cuando se nace es que ya no la música forma parte de tu adn pues es 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 imposible dedicarte a otra cosa no así es que te queremos felicitar mucho Karen y bueno invitar a la gente que está pendiente de tu carrera a través de las redes sociales a través de tus plataformas oficiales y por supuesto que echen un ojo porque la verdad es que yo sé lo que les digo les va a encantar cada uno de los vídeos porque además de disfrutar de la voz y del gran talento de Karen pues también se van a echar un ojo a nuestro gran país que es México y por supuesto disfrutar de todos estos colores y de todo lo que representa nuestro país en la música Karen muchísimas gracias nos dices cómo te podemos localizar en redes sociales por favor sí sí claro que sí me pueden encontrar como Karen baes music a través de todas las redes sociales y de igual manera escuchar música en todas las plataformas digitales y pues un agradecimiento total a a net noticias por la oportunidad gracias carlos por por brindarme este espacio en su plataforma y esperemos pronto hacerlo de manera presencial por allá con ustedes y que me toque saludar a toda la gente de ciudad juárez chihuahua sabes que esta es tu casa y tiene las puertas abiertas para 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 pues difundir tu música y el gran talento por supuesto por el nombre de México muy en alto Karen te mandamos un abrazo y que tengas unos increíbles días y que también pases muy bonito el día de San Valentín muchas gracias muchas bendiciones para todos y gracias a todo el equipo de producción un abrazote carlos gracias muchas gracias también gracias a ustedes que nos acompañan en este lado yo regreso más a ratito porque todavía hay muchas cosas gracias gracias a todos